Salve María, que el amor está en mí, oh María, y lo siento latir de alegría dentro del corazón. Salve María, que el milagro otra vez me sonría por sentir que estoy vivo, María, y más cerca de Dios. Salve María, que el amor está en mí, oh María, y lo siento latir de alegría dentro del corazón. Salve María, que el milagro otra vez me sonría por sentir que estoy vivo. Salve María, que el milagro otra vez me sonría por sentir que estoy vivo, María, y más cerca de Dios. Salve María, que el amor está en mí, oh María, y lo siento latir de alegría dentro del corazón. ¡Suscríbete al canal! Salve María Que el milagro otra vez me sonría Por sentir que estoy vivo María Y más cerca de Dios Salve María Que el milagro otra vez me sonría Y más cerca de Dios Y más cerca de Dios Y más cerca de Dios Salve María Salve María